bien la tarea de computación va a consistir en lo siguiente vamos a explicar hasta donde quedamos en la clase con el ejercicio y bueno en una clase tenemos que el robot seguía la línea entonces observen lo que va a pasar que es lo que tenemos que hacer en la tarea el robot está girando luego avanza y luego comienza a seguir la línea con el sensor 3 antes de llegar a esta línea que está atravesada vamos a hacer una pausa y vamos a decir que el robot siga continúa siguiendo la línea pero deja de seguir la línea en este lapso de tiempo antes de llegar aquí para que no se pierda porque aquí se perdería entonces estamos hasta ahí entonces la parada de ustedes va a consistir en evadir este objeto y avanzar de nuevo por la línea negra en la competencia si ustedes mueven el árbol por eso estamos siguiendo la línea negra con el sensor 3 porque si movemos el árbol como vemos este objeto que está aquí eso nos resta puntos de igual manera si movemos este objeto nos va a restar punto entonces podríamos evadirlo será llegar antes de él indicar el robot que haga una curva y vuelva de nuevo a la línea negra y la sigue entonces van a hacer que el robot siga la línea negra siga la línea negra cuando esté aquí vamos a decirle que en lugar de seguir la línea con el sensor 3 que la siga con el bueno de hecho podríamos decirle que la siga con el mismo sensor 3 hasta llegar aquí entonces cuando estemos en este punto aquí vamos a venir y vamos a tomar uno de los objetos que está ahí en este caso vamos a tomar el objeto de color azul que está aquí en el centro lo vamos a agarrar con la pinza y lo vamos a traer hasta este punto hasta este punto es donde tenemos que traer el objeto de color azul así que esa va a ser la tarea entonces a terminar el recorrido hasta aquí por lo mínimo ubicarse aquí donde está el objeto azul y tienen que utilizar el seguidor de línea siempre que lo necesiten si necesitan cambiar de sensor lo pueden hacer utilizar el 1 en lugar del 3 pero la recomendación que les doy es esa porque con el 3 no votaríamos este árbol y creo que si vamos siguiendo con el 1 en este punto moveríamos el verde y no queremos eso entonces podrían hacer el recorrido todo utilizando el sensor 3 hasta aquí no el 1 el 1 nos hace que se nos muevan esto aquí les dejo el código de la programación que ya teníamos en clases pues ahí tenemos podemos ver que el robot comienza siguiendo la línea bueno primero se enfila hacia la línea negra que son las primeras instrucciones que tenemos ahí enfilamos nuestro robot a la línea negra haciendo un giro de 0,5 repasiones luego avanzamos 0,5 para ubicarse sobre la línea negra después comenzamos con el sensor 3 a seguir la línea y lo hacemos por 5.8 segundos antes de llegar a la línea que está cruzada luego avanzamos de manera normal sin seguir sin seguir ninguna línea negra y luego volvemos a comenzar a seguir la línea negra utilizando este mismo procedimiento de lectura de línea negra con la función integral entonces ya saben tienen que evadir el objeto y llegar hasta el punto donde se le está indicando tomar el objeto y llevarlo hasta el otro lado donde está la parte azul entonces esa es la tarea y les voy a mostrar nuevamente el código para que lo puedan tener ahí a visualizarlo bien para que tengan acceso a él ahí está el código vamos a visualizarlo por aquí por la izquierda y ahí vemos nuestro código vamos a colocarlo en la parte inferior para que vean qué es lo que sigue y así pues puedan puedan visualizar en la pantalla todo el código que tenemos hecho vamos a conectar por aquí y ahí está todo el código entonces es la tarea para la próxima clase en la clase de robótica que nos gustó si no se refiere a la parte inferior de ellos y ahí está todo el código que tiene que haber en nombre donde está la parte inferior de ellos y ahí está todo el código que tenemos ahí y ahí está todo el código que tenemos claro que tenemos muchos de ellos de nosotros le ayudamos a estar encima de las pequeñas de estos dos